Muy amado líder, muy amado supervisor, qué privilegio trabajar contigo. Gracias líderes, nos conocemos, somos una comunidad, somos una congregación y somos una red mundial de oración. Mira, traigo una pequeña lista para compartirte y tiene que ver con tu enseñanza. Te ruego, amado líder y supervisor, enséñale a tus intercesores en tu grupo y a tus líderes en tu reunión de supervisión, enséñales a amar la palabra de Dios, a amar la Biblia, que la lean diariamente. Recuérdales en tu grupo que allí tenemos la lectura diaria para cada día del año. Anímales, mucho de lo que logramos es a través de la repetición y la perseverancia. Pídeles como con una sonrisa, lleno de amor, lleno de entusiasmo. La Biblia no debe ser leída por obligación, sino que sí con diligencia, pero debe ser un deleite, debe ser el mejor momento del día, la Biblia y la oración. También puedes decirle que ellos pueden oír la palabra poniendo el audio allí en YouVersion. Enseñales, dales las técnicas, enseña, equipa, anima, fortalece, impulsalos a que amen la Escritura y también anímalos a meditar en la palabra. Que cuando tienen un problema vayan primero a la palabra y busquen solución allí. Así que te animo a que les animes para que lean la Biblia consistentemente o la escuchen. Y también que puedan mirar en los grupos los videos diarios que estoy proveyendo. Algún día seremos muchos pastores, por ahora soy uno o dos o tres que estamos allí enseñando. Pero utiliza los videos diarios, no los desperdicie. Y también algo que está muy poco utilizado. Y son los videos de introducción a los libros de la Biblia. Mira, uno de los problemas graves que tiene el cristianismo hoy en día es que muchos cristianos están confundidos, están sin propósito. Aunque escuchan predicaciones y leen un poco aquí de la Biblia, pero nunca tuvieron un panorama general de la Escritura. Ese panorama general viene leyendo toda la Biblia, una parte todos los días. Pero también mirando los videos de introducción a los libros de la Biblia. Eso les da un panorama general. Dice, ahora entiendo dónde está Abraham, dónde viene Moisés, dónde está el Génesis, dónde está el Apocalipsis. Muchos de estos intercesores no tienen un concepto y por eso se confunden y quedan abatidos en la vida. Yo te pido en el nombre del Señor, te insto a que les enseñes, 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 mentorealos, inspíralos, a que amen las Escrituras y muéstrale los recursos que tenemos aquí. Que Dios te bendiga y te siga usando. Gracias por tu poderoso ministerio a través de los grupos de oración.